Sí, justamente el día de ayer el Ministro de Justicia ha informado el arribo en este caso de la CIDH que para nosotros es muy importante que pueda asistir y ver y actuar con total transparencia e imparcialidad y pueda recabar la información necesaria para saber y para poder tener un criterio claro con respecto a lo sucedido en el 2019. Para nosotros es muy importante, hemos escuchado posiciones también de la oposición que están contentos al igual que ellos, nosotros también estamos contentos de que puedan estar y puedan saber todas las violaciones a los derechos humanos que ha existido el 2019 por parte, y no solo el 2019, también parte del 2020. Entonces creo que es importante que esté, siempre lo ha dicho nuestro presidente, lo ha dicho el Ministro de Justicia, nosotros estamos prestos siempre como bolivianos y nuestras autoridades nacionales para dar toda la información y claro, ellos mejor que nadie tienen que comprender y entender lo que ha sucedido para tomar una posición porque muchas veces sencillamente desde lejos dicen, se está vulnerando los derechos, hay presos políticos y es bueno que sepan que aquí no hay presos políticos, hay políticos que han cometido vulneraciones a los derechos humanos de los bolivianos y bolivianas por los cuales hoy han sido procesados. Gracias.